Sabemos que hay mucha gente interesada en venir a vivir a Polonia, ya sea por iniciar una nueva vida, por buscar nuevas oportunidades, por mejorar su estilo de vida, entre otras razones. Pero no solamente es venir a vivir a Polonia y listo, hay que hacer una serie de trámites. Y por eso el día de hoy vamos a hablarles sobre la carta OVETU, que les ayudará a estar, a vivir legalmente en el país y pues tengan muchos años viviendo aquí. Hola amigos extranjeros, como ya les hemos dicho hace unos segundos, que hoy día el video va a tratar sobre la carta OVETU, sobre qué es, para qué sirve y cómo obtenerla. Esperamos que les guste y si tienen más dudas ya saben, escribanos en los comentarios o no olviden suscribirse y darle manita arriba. La carta OVETU es una tarjeta de residencia que te va a permitir residir en el país más de tres meses de manera legal. Este tipo de tarjeta se te puede otorgar hasta tres años, pero esto va a depender de las circunstancias o los motivos por los cuales tú estás justificando en quedarte acá a vivir a Polonia. Es importante que sepas que dependiendo del motivo por el cual tú estás tramitando tu carta OVETU, esto no es un permiso de trabajo. El permiso de trabajo es muy aparte, solamente es para que puedas residir, pero no te acapara que tú puedas trabajar de manera legal. Por ejemplo, si tú vienes a Polonia a estudiar el idioma polaco, sí puedes tramitar tu carta OVETU, pero esta carta OVETU no te va a dejar entrar al mercado laboral polaco. Eso es aparte. Tú tienes que conseguir un trabajo y que ese trabajo tramite tu permiso laboral y con ese permiso tú vas a actualizar la carta OVETU si es que ya lo tienes. Si es que no lo tienes, con el permiso de trabajo vas y tramitas tu carta OVETU sin ningún problema y ahí ya puedes trabajar y también recibir de manera legal en el país. Otros motivos por los cuales tú puedes tramitar la carta OVETU es uno por trabajo, como ya lo he mencionado, dos por estudio, si es que es una carrera o maestría, tres, bueno estudiando el idioma polaco, pero no puedes trabajar, cuatro, por matrimonio, si te casas con una polaca o un polaco y otras razones más. Si ya estás residiendo en algún país de Europa, se te va a hacer mucho más fácil porque, bueno, más que todo, si es que es un país que pertenece a la Unión Europea, se te va a hacer más fácil hacer el trámite de la carta OVETU porque la Unión Europea pues mantienen convenios para que un extranjero pueda vivir de manera legal en otro país de la Unión Europea. También puede ser que tu esposo o esposa ya tenga la carta OVETU en Polonia y te pueda asumir a él o a ella, pero el detalle es que si te unes de esa manera podrás vivir en Polonia, sí, pero no vas a poder trabajar. Necesitas igual conseguir un trabajo que te tramiten el permiso laboral y así sacar tu carta OVETU y tengas acceso al mercado laboral polaco. Un concepto que siempre le damos a todos los extranjeros que vienen a vivir a Polonia es que si ya cuentan con el permiso de trabajo, ni bien dicen el país tramite la carta OVETU ya que toma como dos semanas agendar la cita y meses para que te entreguen la carta para que no estés, no entres en el limbo de la ilegalidad porque si no, después te van a vetar y ya no vas a poder regresar al país, ni tampoco a la Unión Europea, a ningún país. Por eso es que siempre recomendamos cuando ya estás seguro, tienes algo fijo, cuentas con el permiso de trabajo, ya cuentas con los estudios, ya estás matriculado en una universidad, etc. Haz tu carta OVETU porque sabes que te vas a quedar más de tres meses en el país. Entonces, esa es nuestra recomendación número uno para evitar problemas y no tengas que estar saliendo del país. No se olviden que nosotros, Lean Holland, contamos con el servicio de carta OVETU y te damos a hacer todos los papeles, a entregar, nosotros vamos a presionar a migraciones para que te entreguen rápido, no se demore tanto en el proceso. Así que si tienes dudas, si no sabes qué presentar o si lo has presentado pero no sabes qué pasa y quieres que nosotros le hagamos seguimiento, puedes escribirnos en los comentarios o también nos pueden buscar en nuestras redes sociales que las voy a dejar por aquí. Y nos encantaría saber que si les gustó el video, darle manita arriba, opinar si quieren ver algo más, si tienen dudas con respecto a algún otro trámite, nosotros hacerlos en el video o contestarlos a través de comentarios. Así que no se olviden de suscribirse en Lean Holland, lo siento si me he olvidado de algo, pero trato de responder o de agregar todo lo posible en el video. Y eso sí, si les quedaron dudas no olviden de suscribirnos, les estaremos ayudando en todo lo que nosotros podamos. ¡Chau! ¡Chau!